Producto y networking. Contenido. La plataforma networking fortalecerá las relaciones entre todos los actores del sector, el trade turístico, los organismos nacionales e internacionales y los agentes institucionales rodeados del actual entorno de cambios constantes. Esta acción coordinada amplificará el impacto argentino en el mercado. A través de esta plataforma networking se apelará a los aspectos aspiracionales y motivacionales del turista internacional con un porfolio de experiencias de clase mundial. Conecta3000, otra de las herramientas que circulará a través de la red, integrará más de 3.000 empresas turísticas con vocación internacional y la situará en primera línea. Sabemos que para conseguir cambios profundos es necesario trabajar conectados, siendo el networking uno de los pilares principales de nuestro plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!